Hacia el sector de la encarnación, a unos 16 kilómetros del casco urbano, viajamos para encontrar la Escuela El Salado, la cual hace parte del Centro Educativo Rural La Venta. Allí pudimos evidenciar un proyecto de esos que solo se le ocurren a las personas cuando tienen necesidades insatisfechas, necesidades que deberían cumplirse por los gobiernos, en este caso preciso, para poder garantizar un servicio vital como lo es el acceso al agua potable. Aquí se mojan un poquito. Lo primero fue escuchar la propuesta que tenía el profesor cuando uno de los problemas que más se nos presentaba era lo del agua, porque entre los requisitos que nos pide la Dirección Local de Salud es que los niños permanentemente se estén lavando las manos, que el agua no tiene que ser totalmente purificada, pero sí por lo menos que esté limpia y que llegue el recurso a la escuela. Y viendo la necesidad para iniciar pues con alternancia, se nos vino a la cabeza la forma de idearnos el agua potable para la escuela, con la ayuda de plata de gratuidad de la educación. Entonces, con todo lo que logramos hacer con plástico, entonces iniciamos con el tanque, en ese tanque es lo que muestra la bocatoma. Esa bocatoma, se toma el agua por la parte alta, ahí van a quedar muchas suciedades. Luego pasa al tanque de filtro. Este filtro cumple la función de que tiene arena y piedra. El agua entra por un ladito, sube por gravedad y ya pasa al tanque recolector, pero ya no va a entrar ninguna pavesa, ningún mugre, nada. El agua filtrada que vimos en la parte de arriba se toma por este lado. Ya viene limpia, sin pavesa, entonces aquí podemos, hacemos la potabilización con el hipoclorito. La directora del centro por años acudió en más de una ocasión a los entes encargados. Han ido, han visto las necesidades y la realidad, sin embargo de nada ha servido. La escuelita en medio de montañas, cultivos de caña y café y una vista privilegiada seguía sin agua potable, lo que llevó al ingenio que hoy permite a los niños disfrutar de este preciado líquido. Entonces, por eso quise que ustedes conocieran el proyecto, que vieran que no tienen que ser con mucho dinero que se pueden solucionar los problemas, solo es poner un poquito de voluntad y que todo sea un trabajo mancomunado entre varias entidades y las personas. En el momento de hoy es un sueño hecho realidad porque ya los niños pueden tener su agua potable, uno puede estar tranquilo en la cocina también, porque primero era todo había que hervirlo. De eso, cuéntame, ¿por qué te sientes feliz hoy en tu escuela? Porque puedo aprender muchas cosas más, porque puedo compartir con muchos amigos, con mi profesor. Y tienen agua, ¿cierto? Y tenemos agua potable y la disfrutamos mucho. Eso, entonces tomemos pues agüita para mostrarle a la gente que es agua potable. Listo. El profe, como cariñosamente se le dice al docente, solucionó el problema, como y pocos recursos incluso, además de su trabajo. Sin embargo, este es el principio, porque el plantel tiene una I. Bueno, no se sabe cuántos problemas más. Sí, muchas, bastantes. En este momento es algo que nos tiene muy tristes, porque varias administraciones nos han ilusionado a toda la comunidad y la comunidad pues hemos, los padres de familia hemos estado prestos para lo que se necesite. Mano de obra, material que se puede conseguir en la misma comunidad, pero siempre nos han dejado con las ilusiones. Digamos entonces que hay avances, que ya hay soluciones. Queda la duda interpuesta. ¿Qué tal si le ponemos ojo y voluntad, señores gobernantes, al asunto?